Y nada más familia, suscríbete, dale like si te ha gustado, un besazo, ya está. Bienvenidos a un día más a Cultura Chatarra, mi nombre es Cripto, y el día de hoy quiero hablar de uno de los creadores de contenido que más me gusta, debo confesar. Si bien es cierto, a mí el estilo de contenido que suelo ver es un contenido más profundo, ojalá bastante filosófico, que no me importa que dure harto, de hecho, lo agradezco, y que profundice sobre los temas, y que intente experimentar lo más posible. Por eso, tanto ContraPoints como Philosophy Tube son dos canales que lo encuentro fabulosos, porque caracterizan a diferentes personajes para llegar a la idea, hacen guiones absolutamente profundos, y no es como se dice acá, paja molida, como guiones huecos que parecen inteligentes, como lo pasa con Esquizofrenia Natural o Dayo, que tú los ves y dices, mmm, suena súper bien, pero si los empiezas como a escuchar dos veces, para ponerle más atención, te darás cuenta que ni Dayo ni Esquizofrenia dijo algo relevante en todo el video. En cambio, tenemos a ContraPoints o a Philosophy Tube, donde se paran de frente a pensamientos políticos, a movimientos sociales, a la misma depresión, y le hacen frente mirando a los ojos. Así como cuando Cancerbero retó una batalla de rap al mismo Satán. Entonces, ese tipo de contenido a mí me gusta mucho, me gusta en un nivel más bajo, trata de hacer algo similar, que igual está bueno, que chal, en otro nivel un poco más bajo, un tío blanco hétero, y así, pero son canales que igual me gustan, igual los veo por los cojones, por la interesa, por la profundidad, por los guiones, etcétera, etcétera. Y hay otro tipo de contenido que yo normalmente no veo, los canales graciosos de comedia los veo muy poco, me gusta más el humor más satírico, la ironía o el sacasmo, por eso me parece un poco más gracioso Zorman que, no sé, los canales de reacciones a memes. Y uno de los estilos que no me gusta para nada son los tops, salvo por unas excepciones. Threline y Ocho. Ocho específicamente, lo que me gustaba no era el top, porque era claramente, lo sacó por ahí por internet y contaba cualquier cosa, sino que era la forma de él de interactuar, el ángel que tenía, era muy gracioso. Y a eso le agregamos también el tema de que hizo una de las mejores series de tops que existen, que es el humano, es retrasado y no tiene cura, que lo encontré bastante inteligente y, además, con el humor absurdo de Ocho, funcionaba bastante bien. El otro, ya entenderán, que es Threline, su hermano. Su hermano tomó un camino más cercano al de Dross, cosas más oscuras, conspiraciones, muerte, asesinos en serie, un montón de temas un poquito más escabrosos. Pero creo yo, mejor elaborado que el de Dross, si bien es cierto, Dross es un canal mucho más grande, fue uno de los más relevantes en ese estilo, creo que Threline hay una búsqueda mucho más profunda, no hace los videos así a la rápida, como lo está haciendo hoy en Dross, sino que investiga lo más que puede. Y sus tops, o sus videos en general, son bastante contundentes. De hecho, te puede hacer desde reír hasta sentir lo que te está contando. Tiene una forma de narrar bastante buena. Y él mismo lo ha dicho, es un perfeccionista. Yo creo que su punto más alto, como Ocho tuvo, el humano es retrasado y no tiene cura, acá lo tuvo con los videos de colores. Video en blanco, en negro, bueno. Donde habló desde la diversidad sexual, pasando por la cordofobia, hasta el suicidio. Es un creador de contenido bastante bueno, que también ha tocado temas políticos, y que se le nota un poco su pensamiento liberal, yo estoy seguro que es liberal. ¿Pero por qué estoy hablando de Threline? ¿Por qué estoy hablando de Threline y Ocho? Porque voy a hacer una analogía. ¿Se acuerda que yo he hablado antes de Muska y Earthlock? Yo creo que Threline y Ocho pasó algo similar. Muska, de un momento a otro, dejó de hacer contenido. Se fue, no sé, nadie sabe, pero puede influir los cambios en la plataforma, o cómo ha ido evolucionando todo esto. Por otro lado tenemos a Ocho que lo que hizo, no fue retirarse completamente, sube esporádicamente un video, pero lo que hizo fue venderse al mejor postor, y ahora juega y está en Twitch, y hace contenido genérico random. Como todo youtuber de ahora que habla de videojuegos, un gameplay y... Whatever. Y eso es lo que ha pasado, venga. Así funciona el libre mercado, y si alguien compra, tú vendes, y te vas adaptando, y vas evolucionando, y tienes que evolucionar. Y eso ha pasado con muchos creadores de contenido acá en YouTube. Si YouTube ha ido cambiando, y cada vez se ha puesto más restrictivo, por ejemplo, hay palabras groseras que no las permite, te lo pone en amarillo. Otra cosa, si tú hablas de ciertos temas, te lo pone en amarillo. Si eres un canal de crítica o salseo, te lo pone en amarillo. Si hablas de muerte, te lo pone en amarillo, o te lo desmonetiza simplemente. Entonces hay un montón de temas que tú ya no puedes tocar. Entonces te vas volviendo más family friendly, estás haciendo contenido más genérico, más superficial, porque le va conveniendo mejor a YouTube que a ti mismo, porque tú como creador de contenido quieres ganar dinero. Entonces bailas al son de lo que hace YouTube. Eres el monito que baila a la música que te pone por una moneda. Y eso es la mayoría de los YouTubers. Habemos pocos que no lo hacemos. Y los que no hacemos eso, nos dividimos en dos. Uno, que vendría siendo como yo, que realmente no te interesa del todo la monetización. Si quieres que te moneticen, si bien es cierto que eres dinero para ir invirtiendo y todo, primas tu contenido. Y si te desmonetizaron uno, pues lo haces igual. Seguimos nuestro camino. Y está el otro. Es súper coherente consigo mismo y sigue ese camino al igual que uno. Pero a diferencia, no les gusta perder tiempo, el trabajo y dice, a ver, si voy a estar haciendo videos para que me los desmoneticen, para que no me vaya bien, no me posicionen bien, el algoritmo no me recomiende, ¿para qué sigo haciendo esto? Bueno, y pasó aquí con el templo latinea, creo que se llama, que mostraba, desde que le desmonetizaron su canal, cómo cambiaron las estadísticas. Porque esa es la otra. Uno puede decir, ya, no me importa ganar el 100% de las ganancias, tal vez, no me importa siquiera que me desmoneticen. Pero el problema es que YouTube, si no gana dinero a través de tu video, ergo, está demonetizado, no te va a posicionar, porque no lo quiere, no le conviene, y va a posicionarlo. Video family, con el ultra genérico, que sí le trae dinero. En otras palabras, te perjudica 100%. Entonces, no solamente no ganas dinero, sino que, ya no te ve la misma gente, se empiezan a desuscribir, los views bajan, te empiezas a decepcionar, empieza a caer una ansiedad gigante, que la mayoría de los creadores de contenido tenemos esa ansiedad. No irá bien con este video, no, la gente le gustará, va a crecer mi canal, no va a crecer, ahora que creció, ¿me podré mantener? Bueno, eso pasa siempre, nosotros los creadores de contenido siempre estamos pensando en hacer bien las cosas. Entonces, esa ansiedad, se le agregas de decir, ¿me van a monetizar? ¿Le irá a parecer bien al algoritmo, a la inteligencia artificial, que es chucha sea de YouTube, o me va a simplemente quitar la monetización? Bueno, como ya saben, a los conservadores, a los canales más de derecha, se le están quitando, ya derechamente, a los de derecha, derechamente, están quitando la monetización, están censurando, porque además, tiene un pensamiento político YouTube, ya lo voy a hablar en otro video. Entonces, tienes tres caminos, te vendes al mejor postor, te vuelves bonito con los platillos, y bailas y cantas al son de una moneda, que es como hace el 90% de los YouTubers, hacer ese contenido genérico, que es lo que te hace, veamos los YouTubers relevantes, Germán, contenido genérico, Rubius, contenido genérico, Dilan, contenido genérico, y así, en un largo etcétera, al final todos hacen lo mismo, contenido genérico, un poco divertido, videojuego, 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 o se van a Twitch, o YouNow, y llegan ahí, ¿y para qué usan YouTube? para subir ciertos extractos, no más, suben ciertos extractos, de los mejores partes, y ya está, YouTube, un puerto de dos carajos, ya no inviertan el tiempo, pero, hay YouTubers, como Triline, o como yo mismo, o como, no sé, otros, que invierten, esfuerzo, en buscar, investigar, crear un guión, luego grabarlo, editar, que te toma mucho tiempo, entonces te empieza a frustrar, ¿por qué hablo de todo esto? ¿a dónde nos quieres llevar? Bueno, muchos de nosotros tenemos, como dije, creadores de contenido que nos gusta, y que suben tal vez una vez a la semana, o dos veces a la semana, y tú esperas toda la semana que suba, para poder ver su contenido, que está bueno, y así han ido desapareciendo, varios creadores de contenido, y has tenido que bancarte, con volver a ver, video antiguo, porque ya lo volvió a la plataforma, y el perecero uno de ellos, es Triline, Triline, lleva más de un mes, sin subir un video, cosa que es, que ha sucedido, de que pasa un tiempo, pero no es algo tan común en él, hace rato ya estaba harto, de cómo funciona YouTube, y está harto, de muchas cosas, de Twitter, de un montón de cosas, se ha ido alejando, de las redes sociales, por ende, existe la posibilidad, de que empiece a subir, ya cada vez más esporádicamente, su contenido, o simplemente ya se retire, y perdamos, a un gran creador de contenido, que yo de verdad, toda la semana esperaba, a poder ver un video nuevo de él, son re buenos, están bien hechos, buenos guiones, buena investigación, buena información, lamentablemente YouTube, en cierta manera, en pro, si piensa en él nomás, en pro de seguir ganando dinero, y potenciando las marcas, vénganse para acá, vénganse para acá, si ya estoy quitando, el contenido que a ustedes no les gusta, y las marcas son súper quisquillosas, es verdad, yo trabajo en publicidad, y sé que las marcas no les gusta, que su contenido aparezca relacionado, a un montón, un montón, un montón de temas, pero como dije una vez, Javi Oliveira, esto podría ser como, por marca, a la marca decir, qué tipo de contenido puede desaparecer, y qué tipo de contenido, pues van a haber marcas que van a decir, a mí me da lo mismo, donde parezca, mientras no seas un terrorista, matando gente, está todo bien, van a haber marcas más quisquillosas más, Opus Dei más, no sé, moralistas, que van a decir, no, 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 yo quiero solo family friendly, pero por último, no quitarle la oportunidad, a los canales más políticamente incorrectos, de poder monetizar también, y no que te salga de los huevos, de los cojones, llegar y hacer lo que quieres, y demonetizar y chao, porque imagínate, si tenés canales de derecha, que estás demonetizando, pero no existen marcas, que les gustaría aparecer, no hay marcas, que quieran venderle a la gente de derecha, porque la gente de derecha, también compra, así que creo, que es una pésima visión estratégica, de marketing de YouTube, pero volviendo al tema, lamentablemente, están matando, a nuestros grandes creadores de contenido, están haciendo que se vayan, o que se conviertan, en lo que siempre juraron, vencer, se convirtieron en lo que odiaban, y se convirtieron en lo que nosotros odiamos, así que prefiero mil veces, que Triland se retire, a que se convierta, en un YouTuber genérico más, quiero saber su opinión, ponganla acá debajo, quiero saber si piensan, que va a volver, y va a seguir subiendo videos, todas las semanas, como siempre, o ya va a ser más esporádico, quiero saber sus teorías, denle like si les gustó, compartanlo con los amigos, nos vemos en un próximo vlog, adiós.